Entre la telepatía y el oro, el año soviética se apuntó a un premio importante. Porque el año soviético se dedicó muchísimo a esta parte helenística. Ustedes eran los comunistas, sí, los comunistas. Los materialistas, los materialistas, los leninistas, los talinistas, los talinistas se dedicaron a buscar conceptos telepáticos y tratar de comunicarse. ¿Qué pensamos nosotros sobre la telepatía? ¿Pensamos igual que la Unión Soviética? No. No. Estamos lejos de eso. Si ellos avanzaron más que nosotros, no creo. Con todos los científicos que han tenido, no han avanzado más que nosotros. Nosotros hemos avanzado mucho más que la Unión Soviética, sin ser una potencia como fueron ellos. Y nosotros avanzamos con la meditación, con la mística, de tratar de comunicarnos uno con el otro. Nosotros en nuestra escuela mismo enseñamos telepatía y lo hemos enseñado. Hemos formado ciertos maestros para eso. Pero también les quiero decir, es importante que donde no existe un vuelo espiritual, donde no existe libertad para volar, no puede haber mística tampoco, y no puede haber esos triunfos en el orden, diremos, de lo que es el espíritu. El espíritu precisa libertad. La ciencia no lo precisa. La ciencia precisa exactitud, situaciones exactas. El espíritu precisa libertad. Así como una libertad de amar y de sentir con toda la profundidad, que no se puede perder exacto. No se puede pensar, ni se puede medir el amor, ni se puede medir un sentimiento, ni se puede medir un dolor. Entonces, por lógica, es otra ética de libertad. Libertad de sentirse libre, y no dentro del materialismo. Por eso yo siempre digo que nosotros, yo puedo ser izquierda, puede gustar muchísimo el socialismo como me gustó siempre, el socialismo espiritual, pero no el socialismo materialista. Si el socialismo sí, que haya más igualdad, que haya menos ricos y menos pobres, que haya más justicia social, sí, tiene que haber. Algún día tendrá que haber. Pero regido por un orden espiritual, y no por un régimen materialista. Por eso, si queremos ser justos, tenemos que ser justos con el alma, justo con el corazón, y esto no se puede materializar, no se puede. Los egipcios usaban la Esfinge como medio del Ojo de Horus como telepatía. Ojo de Horus y la Esfinge como telepatía. ¿Qué tiene que ver la Esfinge con la telepatía? ¿Y qué tiene que ver el Ojo de Horus con la telepatía? Para los egipcios, el Ojo de Horus estaba acá. Y acá hay una glándula, una pequeña glándula. Y esa glándula, posiblemente sea el tercer ojo. O sea, el ojo que más ve. Que no ve con ojos como estos, pero siente la persona. Y se comunica el alma con el alma. Cuando yo miro a una persona a través del aura, tantas veces, hago pasar a la persona y hago apagar la luz, y la paro en la oscuridad, porque quiero ver en la oscuridad cómo está su aura. No lo veo con estos ojos. Lo veo con este. Este ojo ve, posiblemente, mucho más que estos ojos. Aunque tuviera cuatro ojos como estos, o diez ojos como estos, no van a ver tantos como este que ve, con tanta profundidad, a la otra parte. Eso es el principio de telepatía. Es conocer a la persona a través del aura, sentirla. Si dos personas se ponen a la misma hora, el mismo minuto, a pensar uno con el otro, y transmitir pensamientos, si no usan meditaciones que nosotros hemos enseñado, pueden llegar a sentirla. Pero tienen que ser pensamientos, al principio, que sean aceptables. Vamos a un supuesto caso, que yo mando un pensamiento a una mujer que me mira a mí solamente como maestro, y no me ve como hombre. Y yo le digo, ay, quiero darte un beso. Lo verá, lo siente. Como ella no me va a aceptar como hombre, no me va a aceptar tampoco el beso que yo lo transmito con telematía. ¿Me entiendes? La telepatía es parte de la hipnosis. Es como si fuera la hipnosis. Mismo Freud enseñó en la hipnosis junto con Charcot, enseñó un método, un sistema de hipnosis, diciendo que cada vez que el terapeuta quiere hipnotizar a la persona, tiene que ser cosas que la persona no rechace conscientemente. Cosas que no rechace conscientemente. ¿Qué decir? Que si yo le pido mil dólares que me dé, él, como no va a darme las mil dólares, en la hipnosis no lo pueden utilizar para sacar las mil dólares. No se puede notizar a la persona y sacarle la plata. Imposible. Porque está aferrado a algo que no va a dar. Una mujer que vamos a notizar para que se acueste. No. Si ella tiene su principio de no acostarse, ella no se va a acostar. Quiere decir que una conducta o una personalidad puede dominar a la otra siempre y cuando las cosas le gusten o acepte. Si no, no lo va a aceptar. En la telepatía existen también esas bases. Podemos transmitir cosas que la otra persona guste recibirlas. Si no le gusta recibir, no la va a recibir. Quiere decir que hay un transmisor y hay también un... ¿Cómo se llama el...? Receptor. Receptor. El transmisor y el receptor. Lo más difícil es ser, es el receptor. Porque transmitir es... Hay que ver que el otro lo reciba. Ser receptor es lo más difícil. Transmitir es facilísimo. Yo transmito y el otro lo recibirá o no lo recibirá. Pero se pueden hacer pruebas y experiencias. Y ustedes van a ver que se pueden conseguir cosas siempre que guste al receptor. Que el receptor acepte. Vamos a ser puesto a caso que un joven de 20 años, llame a una chica de 18 años, quiere decirle cosas y saben que están en el mismo momento juntos. Ella está esperando algo de él. Y le dice... ¿Tú sabes que tú me gustas mucho? Ella lo siente. Tú me gustas mucho. ¿Qué decir? Se empieza por cosas dentro de la telepatía, con frases o con pocas palabras que sean importantes y que la persona lo acepte, que le guste, que le agrado y que se reconforta con eso. Después me dice... Tú me mandaste ese mensaje, ¿verdad? Sí. Me dijiste que yo te gustaba, ¿verdad? Eso. Pero si yo le digo... No me gustas. Vos no me gustas. Ella no sé si se lo va a aceptar. Si ella va a recibir este mensaje. Porque va a haber un rechazo frente a esa... en la parte de recibir, en la parte del receptor. Quiere decir que no es fácil la parte de telepatía. Pero la mística envuelve una situación distinta. Las dos personas en la mística empiezan a quererse, a sentirse. Como no hay fronteras en ese momento, no hay rechazo, y se conocen bien, y los dos hablan el mismo idioma, me refiero al idioma místico, hay una telepatía, fluye la telepatía. Es maravilloso. Es más lindo que un celular. Y no le cobran verdaderamente por minutos. Es más lindo que la computadora. Y sin chatear. Porque hay cosas que le gusten y que se puede enterar todavía de lo que usted le está escribiendo. Si tiene un código. Acá no hay código. Ni código hay. Quiere decir que mucho más avanzado estaba el místico del antiguo Egipto de 5.000 años atrás, o de 4.000 años atrás, que una persona que usa el celular actualmente. No por una larga conversación, pero muchas veces una larga conversación. No quiere decir nada. Entonces yo fui al shopping, me compré un par de medias, después volví. Cuenta cosas que no tienen valor. Lo más importante, lo dijo al principio. Ay, quería hablar contigo. Quería escucharte. Pues ya está. Lo demás lo que dice es pa, 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 pa. No tiene mucho valor. Quiere decir que la telepatía se puede reducir a cosas importantes. ¿Cómo no? Habiendo un buen receptor. Puede ser todo importante. Aprender a ser receptor. Quiere decirle también que la esfinge de usar los egipcios como una forma de comunicarse. ¿Cómo la usaban la esfinge? Usaban ellas una medalla con la esfinge. Y se la ponían al pecho. Y cada vez que ellos querían comunicarse, la ponían la medalla en la frente. Y la otra persona se ponía un ojo de oro. El receptor era un ojo de oro y la esfinge era la que hablaba. Por eso encontramos en la filosofía de Hermes. Y la esfinge habló y el ojo de oro se escuchó. Uno no entiende lo que quiere decir eso si lo miramos bien. ¿Cómo el ojo de oro se escuchó? Y la esfinge habló. Era por telepatía. Era su forma de comunicarse. Si conocemos mejor su filosofía o su forma de vivir y su forma de pensar, encontramos estos paloartes. Quiere decir que lindo es hacer un dibujo sobre una madera de léctil. Tiene que ser sobre madera o sobre bronce o sobre hierro. Hierro, bronce o madera que se puede usar para buscar como transmisor. Y también el receptor tiene que formar el ojo de oro sobre un hueso, hecho de hueso. Quiere decir que la guampa se hace el ojo de oro y el que es receptor lo pone acá. Y si no, cambian el que va a ser receptor o el que va a ser transmisor. Posiblemente los faraones lo usaban con sus escribas. Los escribas tenían ciertos medallones. Y era secreto. No lo podían dejar ver el medallón. Para que no se descubran que ellos eran transmisores o los que recibían la información. Es interesante ver eso. En la antigüedad, el hombre buscó la transmisión. También existía la paloma, pues la paloma ya es una cosa completamente distinta. Era mensaje. Ya era a nivel de militar, a nivel de político, ya eran otras cosas. Pero en lo personal, en las cosas muy personales. En lo que una paloma, el enemigo la podía tirar abajo y enterarse del mensaje. Pero de eso no lo podía nunca, con una flecha, enterarse lo que era en la transmisión. Quiere decir que es sumamente interesante ver que hoy en día hay un interés por todo lo que es telepatía. Hay interés por la Atlántida, hay interés, hay interés. Y va a haber siempre el interés por la Atlántida. Porque siempre llamó la atención sus misterios, sus secretos. Y también el principio de una civilización que existió y que también desapareció. A veces preguntamos si nosotros en algunas situaciones no estuvimos también en la Atlántida. O nuestra alma ya no estuvo allá. Porque a veces entramos con conceptos religiosos que están muy lejos de nosotros en nuestros sueños. Soñamos con cosas muy raras, muy raras. Que Freud le cuesta interpretarlos y que Freud le dice que está más allá de otras civilizaciones. Quiere decir que más allá de otras civilizaciones, en sus arquetipos nos dice que está más allá. Freud no habla de eso. Pero Yank sí lo dice. De más allá de otras civilizaciones. Que puede ser de civilizaciones perdidas. Y muchas de ellas son perdidas. Mi mala egipcia se perdió. No existe nada. Únicamente recuerdos. Tumbas y monumentos. Pero no tenemos nada de vida. No existe como los griegos. Grecia existe. Existen griegos. En Italia existen los romanos. No sé cómo decir. Existen. Pero los judíos existen. Los egipcios no existen. Hoy le voy a enseñar una meditación. Que es para el tema de la telepatía. De cómo verdaderamente podemos nosotros entrar y conocer y transmitir a alguien un mensaje. En oct. No tiene miedo. No tiene miedo. Cuando haya sidoTS.